Cantebe te invita a reportar las averías de telefonía e internet a través de la aplicación Benap. Pulsa el botón línea 58 y sigue los pasos que te indica la aplicación. No olvides colocar en la descripción el número de la línea Cantebe que estás reportando y un número de celular para ser contactado. Recuerda calificar la atención de tu reporte. Puedes ampliar esta información en nuestras redes sociales. ¡Estamos cambiando! ¡Suscríbete al canal!